Década de los 60, época de cambios en prácticamente todos los aspectos de la vida nacional. 1968, el año de la máxima coyuntura. En aquellos años, la arquitectura y el urbanismo mexicanos atravesaban por una época de esplendor y reconocimiento a nivel internacional. Aunque también coinciden expertos en que era evidente, y aún en nuestros días, un desarrollo arquitectónico entre crisis y modernidades. Eran los últimos años del llamado periodo heroico, de 1939 a 1968. La arquitectura mexicana consolidaba su imagen cosmopolita ante el mundo. Una arquitectura con orgullo nacionalista representaba el estandarte de identidad de la sociedad mexicana. Y el 68 fue específicamente importante en la historia arquitectónica debido a los Juegos Olímpicos que aquí se realizaron. En el programa general de las competencias, la arquitectura tuvo un lugar fundamental y Pedro Ramírez Vázquez desempeñó un papel esencial. Los edificios levantados para los primeros Juegos Olímpicos realizados en Iberoamérica dejaron huella en el desarrollo de la arquitectura moderna mexicana. El Estadio Azteca, el Palacio de los Deportes, la Alberica Olímpica, el Melódromo o la Villa Olímpica, son solo una pequeña parte de ese legado. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gran arquitectura y grandes arquitectos! ¿Cómo cambió la arquitectura? Y cada vez mucho más conscientes de las construcciones. A raíz del terremoto del 85, rápidamente les platico, un año después, en 1986, se modificó el reglamento para construir en la Ciudad de México, es decir, tener buenas construcciones, muy bonitas, pero cada vez más resistentes para que puedan estar óptimas ante cualquier terremoto. ¿Puedo hacer una crítica constructiva? Sí. Ahora que estuve de viaje, me di cuenta que hay lugares donde, por ejemplo, te pagan por hacer edificios icónicos, ¿no? O sea, que los hacen espectaculares. Y creo que aquí en México, de pronto, te ponen muchísimas trabas cuando quieras hacer edificios espectaculares. Es cuestión del terreno. Es importante saber dónde se van a realizar estas construcciones y si está permitido o no. Eso ya depende de la seguridad. Pero bueno, ciérrate con una frase, papacito, de viernes. Sí, simplemente es viernes. No se olviden de reír, de bailar, de saltar. Atrévanse a despeinarse. Estamos vivos y tenemos que demostrarlo. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.